A pesar de que es Día del Trabajador, seguís trabajando. Bueno, en realidad los compañeros y las compañeras. Bueno, vinimos de visitar bastantes barrios agradecidos, que me invitaron a compartir con los vecinos del barrio, trabajadores. Y bueno, hoy estamos acá con el compañero Cristian y su grupo de trabajo, también, compartiendo un poco con los vecinos, con las familias. Y como lo dijiste vos, ellos en realidad el trabajo nosotros nunca lo dejamos. Visitando, tratando de estar en todos los barrios con algunas cosas para acompañar a la gente. Festejando y gracias al compañero Lito que lo ha acompañado, lo ha rindado. Ha llegado con algunos compañeros, con su mujer, su hijo. Y gracias a Dios salió todo bien en este día, al menos pensamos que íbamos a llover, pero mirá, lo reacompañó, así que espero que finalice el día y que podamos seguir festejando nuestro día, ¿no? Los compañeros ya saben cómo nos manejamos, cómo el trabajo que se viene realizando. Es una fecha muy importante del trabajador, más al paseño, y estar al lado de ellos y compartir algo, uno se siente orgulloso. Estamos acompañando a Lito y le agradecerle también a Lito por la colaboración que nos pudo dar para compartir este locro con todos los vecinos. Y decirle tanto al trabajador y a la trabajadora paseña que el esfuerzo que hacen ellos es levantarse todos los días, digo, y de tanto en el profesional como la persona, como los compañeros obreros, hacen que la Argentina siempre esté de pie. Y bueno, el proyecto que nosotros acompañamos, que es la gran Argentina, con Daniel Scioli a la cabeza, que creo que va a ser el presidente de todos los argentinos, se vienen momentos del desarrollo, donde se habla directamente del trabajo. Así que yo estoy orgulloso de pertenecer a eso y a un equipo de trabajo, de profesionales, de militancia y de mucha gente que tiene ganas de que José C. Paz se mire de otra manera.